Retro es una contracción de la palabra retrotraer, que significa retroceder a un tiempo pasado para tomarlo como referencia o punto de partida de algo presente. Su uso empezó en el mundo de la moda cuando las principales pasarelas del mundo mostraron diseños de los años 60 y 70, y luego se extendió a la música con la aparición de emisoras sobre canciones olvidadas que después derivaron en el nuevo género conocido como música de plancha. También hay un boom de adaptaciones cinematográficas y retransmisiones de programas televisivos antiguos.